¡Suscríbete al canal! ¡Qué horroroso! Cada que alguien dice bien es chiquito, le da hambre a un niño. No, 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 no hay que decir eso. No digan eso, por favor, no digan eso. El día de hoy, como podrán ver, no estamos en el estudio, en la cabina de Radio TV, en Alfonso Reyes. Ahí se verá prácticamente la fachada y nos veíamos tan guapos ahí en cabina y la gente pasaba y nos saludaba. Pero hoy hay más gente pasando aquí, ¿eh? Hoy hay más gente pasando aquí. Estamos en Ciudad Universitaria, prácticamente en la Facultad de Ciencias... Políticas. Entonces, aquí hay mucha gente pasando, prácticamente estamos persiguiendo la chuleta, persiguiendo a la gente que quiera colaborar con nosotros. Entonces, pues aquí vamos a estar. El día de hoy, el evento aquí en la Facultad de Ciencias Políticas se llama Publípolis. Publípolis, efectivamente. Es una serie de conferencias, sabemos algunos haciendo cosas referentes a comunicación, así aquí como Miguel es su servidor y el punterazo que está aquí con ustedes. Y bueno... Pues aquí estamos, vamos a decir las redes sociales. ¿Qué le parece, señor? Las redes sociales las decimos. Recuerden este programa del día de hoy. Hoy no vamos a contestar mensajes. Nos vamos a mandar los saludos. Un saludo a la LOMX, un saludo a Mariana Glez, un saludo... ¿a quién más? Ahorita, en la siguiente tanda, los siguientes, los próximos saludos. Nos soltamos diez más, está bien. Perfecto. Tenemos las redes sociales, arroba, el y en bajo, punterazo, para que ustedes nos comenten. Ya después lo vamos a leer en casita, o aquí. Tenemos también el Facebook del punterazo, así, www.facebook.com, diagonal, el punterazo. Y tenemos las redes sociales personales, señor. Así es. Son, bueno, en Twitter, arroba Miguel Cámara, con C Intermedia, recuerden esa parte. Este, y arroba Oleman F, con H Intermedia y doble N. Así es. Esas son las redes para que se comuniquen con nosotros. Ya vamos a llegar a los mil en Facebook. Ya vamos cercanos. Les agradecemos su preferencia. Les agradecemos que nos acompañen a través de esa red social del Caralibro. Efectivamente, recuerden que esto es recíproco. Ustedes nos siguen, nosotros te mandamos saludos. ¿No te podemos seguir? O sí, tal vez. No sé si se puede desde ahí, desde, no, desde las fanpages no se puede, pero no importa. Desde fanpages no, pero, pero bueno, se puede hacer algo, ¿no? Igual, nos escriben, contestamos, prometemos que contestamos, no sé, a veces nos podremos tarar, pero no mucho, ¿eh? No. Y personalmente no tenemos una estafa atrás de nosotros haciendo las cosas. Esto se hace, se labra a mano día a día. Qué bonito soy yo, ¿no? Por eso cuesta más porque está hecho a mano, ¿verdad? Exacto. Está hecho a mano. Vamos con los temas, señor. Ya, ya mucha presentación, mucho, mucha gente pasando por aquí, saludándonos, ya por acá ya nos están mentando la madre. O sea, vamos, vamos realmente a lo que nos importa y por lo que estamos aquí, por lo que vamos a arrancar. El fútbol. El fútbol. El fútbol. Hoy, hoy hay un festejo en el fútbol y creo que al margen de, de, de filias y fobias, creo que es un festejo importante. No sé, Miguel, ¿quieres? El día de hoy soplamos todos las velitas del pastel porque Leonel Messi cumple 10 años en el Barcelona. No de canterano, prácticamente ya está desde el debut aquel partido, no sé si se acuerda, pues ya efectivamente hace 10 años un Barcelona en contra del Español. Español con Y. Ya pasaron, ya saludamos, faltando 7 minutos para finalizar el encuentro, hacen un cambio, sale Deco, entra Leonel Messi, Messi y Leonel nada más toca 3 veces la pelota, sí, chao, va. Pero realmente fue el principio de una gran historia que esperemos que no se acabe nunca, esperemos que no se acabe nunca. Esperemos, esperemos eso. En realidad, eh, Leonel Messi ya venía, ya había sido reclutado años atrás por el club, pero su debut, su debut es contra el Español exactamente hace 10 años. Es muy chistoso porque es un jugador en el cual se nació en Newell's, allá en Argentina, Newell's Old Boys, en el cual fue a hacer pruebas a River Plate y le dijeron que no, lo rechazaron. Era un niño y era muy chaparrito. Ajá, en el cual le dijeron, no, ¿sabes qué, mi chavo? Tú, nanay, no sirves para esto, gracias por participar. Entonces, eh, de repente llega el Barcelona, ya saben, en estas giras que hacen los, pues, los cazatalentos, ya vimos que hay también acá en México, un saludo a la banda de Rafa Márquez. Eh, en Argentina, o sea, en todo Sudamérica, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Los visores. Los visores, cazatalentos, como le quieran llamar. Lo jalan, dejan, no te preocupes, te vamos a pagar medicamento, te vamos a hacer... Y prácticamente yo puedo decir que todo aquel jugador que marcha al fútbol europeo, la condición física cambia de una manera drástica. O sea, por ejemplo, podemos ver aquí en el fútbol mexicano que, pues, no, puta, el jugador tal, el chicharito, un palo, ¿no? Tipo su servidor, en el cual, pues, no tiene tanta masa corporal, se va a Europa, bueno, es otro tipo de alimentación, otro tipo de tratamiento. También está embarneciendo en muy buena condición, o sea, deportivamente. Y ahora en el Real Madrid, bueno, esa, pues, esa institución se caracteriza en embarnecer más todavía a los jugadores. Gareth Bale, cuando estaba con el Tottenham, era, pues, no era tan mamadolores como ahora. Ahora, bueno, se le ve una pierna impresionante, de verdad. No, bueno, les gusta, les gusta marcar cuadritos, pues, digamos así. Eso es un plus para aquellas y aquellos que les guste. Entonces, en el caso, o en el tema, Lionel Messi, ahora, bueno, es un jugador para mí completo, súper dotado, extradotado, yo podría decir. Gareth Bale, sí, aunque en estas últimas dos, tres, en este último bimestre, digamos, no las ha traído todas consigo. Falla un penal con la selección argentina. Hace dos semanas falla otro penal en contra de los Asuna, pero, bueno, al final de cuentas, es un jugador que para mí es el más completo. Tiene el récord de 90 goles en una sola temporada. 90 goles, o sea, ¿sabe la magnitud de lo que es eso? O sea, es algo que de verdad a mí me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque es un jugador, efectivamente, de hace 10 años, pero, o sea, no sé. Hace 10 años jugando en primera. No, sí, sí, sí. O sea, en la liga BBVA, ¿no? Pero, o sea, el serle fiel a una institución de tener 10 años ahí y que todavía lo busquen todos los clubes del mundo, claro, con la Alana, el Paris Saint Germain, el Manchester City, el United, o sea, ese tipo de clubes y que no se quiera ir es por algo. Bueno, yo decía, este año se va a ir del Barcelona. No sabemos. Al final de cuentas, Messi puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí, mira, bueno, obviamente el Barcelona, el Barça festejó y pues agradeció y hizo un momento, incluso en las redes sociales del equipo, se han dedicado a promover este décimo aniversario, pues no a promover a... El punterazo también, digo, no sé si ya... Vamos a darlo a conocer, exacto, ¿no? Esto, y Lionel Messi dice, voy a citarlo, si me permiten, dice textualmente, Quiero agradecer a toda mi familia, amigos, compañeros y a todo el staff del FC Barcelona por su apoyo en estos 10 maravillosos años. Siempre disfruté en la cancha, vistiendo estos colores y viviendo momentos muy lindos, pero también siempre con ganas de mejorar y conseguir más títulos para el equipo. ¿Más? Un abrazo a todos. Palabras de aliento, palabras de emoción, en el cual... Pero palabras donde también dice... De compromiso. De compromiso con el club, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que hay... ¿Habrá otro Lionel Messi en, no sé, en unos 80 años? No sé, hay otro, hay otro, justamente en la Liga Española, justamente en el acérrimo rival del Barça, y se llama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ustedes lo han visto, lo hemos comentado, este año es su año. Ok. O sea, lleva un año donde, vamos, está ganando todo. En el Mundial le podríamos poner un asterisco. Pero, vamos, en el Mundial vamos a ser francos, ¿con qué equipo? No, 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 no. No, bueno, pero... Necesitas, para jugar como Cristiano Ronaldo juega en la Liga, necesitas que así juegamos, necesitas que la selección portuguesa juega como el Real. Pero era prácticamente lo mismo que se le decía a Lionel Messi. Es lo mismo que he dicho yo siempre, no puedes comparar a Messi jugando en Barça, Messi jugando con Argentina. Y se vio bastante bien Lionel Messi, un Lionel Messi que te marcaba al minuto 89. Sí, pero porque se echaba el equipo a hombros. Ah, por eso, mejor. Entonces, bueno, pero Cristiano Ronaldo, que también es un fuera de serie, que yo creo que este año ha tenido... Todo. El Balón de Oro, el Pichichi que está compartiendo con Suárez. Probablemente más logros visibles, más logros remarcables que Messi en este año, en este año lo aclaro. Ahí hay otro jugador fuera de serie que también, por cierto, acaba de decir o de hablar, él y su manager, que es muy relevante, de la fidelidad y que es realmente muy, muy difícil que Cristiano Ronaldo se vaya a otro club. A ver. No a ninguno, a otro club. Pero a ver. Entonces, hablas de fidelidad y tienes dos grandes, los dos más grandes jugadores hoy por hoy. Pero a ver, usted comenta que, bueno, Lionel Messi no ha tenido quizá el gran papel, porque, bueno, nosotros lo conocemos metiendo 90 goles en una temporada, lo vemos metiendo hat-tricks por todos lados, un poco, o sea, todo eso. Pero si vemos los números en el cual tiene un gran número de asistencias, tiene muchos goles, ha ganado el jugador de partida, porque normalmente, si pones al Barcelona y te gana 10-0, pondrás a Messi como el mejor del partido. Ya es como tipo protocolo, ¿no? Sí. Pero, bueno, o sea, no es que Messi tenga una muy mala temporada, ¿no? Al contrario, o sea, realmente Cristiano Ronaldo supera las expectativas y Messi, pues, sigue teniendo números fenomenales. Sí, no, la desventaja que Lionel Messi tiene este año es que se le compara con Lionel Messi. Contra él mismo y contra esos logros apabullantes. ¿Se podrá mejorar algo de Lionel Messi? Pues solo él lo podrá decir, por lo menos en esta generación. O sea, ¿ya hay tope? No, yo creo que no. Acuérdate, no, bueno, no acuérdate, tú no te podrías acordar, pero eres muy joven. Pero claro que no hay tope. La cuestión va evolucionando, los zapatos para fútbol están evolucionando, los balones van evolucionando. Todo eso a la hora de meter los goles, claro. A ver, no es lo mismo dar un cabezazo con los balones de cuero donde dabas un cabezazo hace 40 años y quedabas aturdido a los balones. No, sí, pero... Desde el Yabulán y el... Ahora el este... El bazooka. El bazooka. En fin, a eso me refiero con que no hay tope. ¿Por qué? Porque esto va a ir evolucionando. Las reglas del juego probablemente también vayan evolucionando. A manera de hacer un juego más vistoso. Un juego que pueda... Pues que guste más, que les venda más a los patrocinadores, que son los que apoyan a la FIFA y a las federaciones locales. Y eso va a ser en beneficio de todos estos récords, del palmarés de los jugadores que vayan surgiendo. Yo creo, en esta generación y en las que ahorita se ven jugando en primeras fuerzas, creo que no hay más allá de Lionel Messi. A eso sí estoy convencido. Va a tardar. Hay que esperar. ¿Cuántas generaciones hubo entre Pelé y Maradona? No, bueno, sí. ¿Cuántas generaciones hubo entre Maradona y Messi? O sea, son movimientos. ¿Nos tocará ver algo similar? Yo creo que sí, Miguel, no me mates tan rápido. A ti todavía más. No, no, no. No seas bárbaro. Por favor, mándenme un tuit y díganme a Miguel que no seas salvaje. No, no, no. O sea, un jugador que te clave 90 por torneo, que sea un jugador que te rompa récords cada partido. O sea, Ancelotti lo comentaba. O sea, sería algo un poco raro darle un homenaje a Lionel Messi en el Clásico. Yo espero que sí, por el bien del fútbol. Yo espero que sí. Yo no. Pero sobre todo estoy convencido que va a suceder. Va a suceder. A lo mejor nos vamos a tardar unos años. Yo no le daría un homenaje siendo el Real Madrid a Lionel Messi. No me corresponde. No, 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 por supuesto. No, eso no. Yo digo que sí. A tu pregunta de si nos tocará ver, yo creo que sí. Estoy convencido que sí nos tocará ver. Ah, pues esperemos. Otro jugador fuera de serie en otro jugador fuera de serie, en otro momento, no ahorita, este, y eventualmente lo que va a acabar pasando es que la verdad van a pasar muchas generaciones y Messi va a seguir siendo el referente futbolístico. Y si hacen una encuesta, ¿no? Si te acuerdas, hace unos años hubo una encuesta en internet. Vamos a hacer algo. Vamos a agarrar a tres personas. Mira, ven. Amigo, amigo, sí. Ven, ven, ven. No, ven, ven, ven. Es una pregunta, demorada. Es una pregunta, ven. 30 segundos. Son 30 segundos. El que sea. Sí, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, aquí. ¿Cuál es tu nombre? Tú también lo deberás. ¿Rafa? Sí. A ver, Rafa, acércate un poco al micrófono. Así es que te cae para que te vea la cámara. A ver, vente acá en medio. Ok. ¿Cristiano o Messi? Messi. ¿Por qué? Rápido y así quieres te puedes ir corriendo. Por el historial que tiene con el Barcelona, aprendiz de Ronaldinho, creo que es suficiente con eso. Ok. Ahí está. Perfecto. Pues muchas gracias. Ahí van 1-0. 1-0. Ok, bueno, gracias. Que estés bien. Gracias, Rafa. Rafa, ¿tú? No, no, chale. No, 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 acá, a ver, ahorita vamos a seguir agarrando, pero nos vamos a un corte, ¿qué le parece? Vamos a seguir entrevistando a la gente en Publipolis para ver qué opinan sobre Messi o Cristiano o Ronaldo. ¿Vale? Sale. Nos vemos. Nos vemos a un corte, regresamos. Y ya estamos de regreso, amigos del Punterazo. Tenemos más saludos, señor, tenemos más saludos. Usted, dígalos, por ejemplo, ya mencionamos a Mariana Clés, ya mencionamos a Lalo MX. También podemos mandarle saludos a Santisbon. A Santisbon. A nuestro querido amigo y a veces colaborador. A Gabo el Monero, que la semana pasada... Así es, Gabo el Monero, que además es egresado de esta universidad. De esta universidad, efectivamente. ¿Tú sabes quién es Gabo el Monero? El que hace en Mediotiempo.com las caricaturas. No. Bueno, pues, es él. A ver, Héctor. Es él. Es él, mira, prácticamente es él. Ok. El día de hoy, Lionel Messi cumple 10 años, desde que se hizo su debut para acá, en un Barcelona contra el Español, en este derbi catalán. Y estamos, dentro del debate estábamos platicando sobre Cristiano Ronaldo, ¿no? A mi parecer, yo creo que, bueno, en vez de estar diciendo, ah, cómo que Messi hizo menos que Ronaldo, Ronaldo hizo menos que... Hay que disfrutarlos, ¿no? Sí, exacto. Pero por la exigencia del público y todo, a ver, ¿quién es mejor, Lionel Messi o Ronaldo? Así, mira, por ejemplo, aquí hay alguien del Madrid. Eh, también pásale. Ahorita, ¿ahorita qué pasa? Ahorita sí. ¿Quién es mejor? Según tú, ¿quién es mejor? Bueno, según yo, para mí mejor sería Messi. Los dos, digo, son, cada uno con su estilo son de otro planeta. Pero yo siento que Messi es mejor. ¿Por qué? Bueno, los cuatro balones de oro lo fundamentan. Ajá, y aparte, no sé, tiene, este, la vez que anotó 91 goles en un año natural, este, llegar a la final del mundial, lástima que la perdió. Pero sí, para mí Messi es mejor. Oye, a ver, si Messi hubiese ganado la Copa del Mundo, claro, y si mi abuela tuviera rueda sería bicicleta, ¿no hubiera sido el mejor jugador en la historia del fútbol? Tío, cuatro balones de oro, un mundial ganado. Porque muchos dicen, no, ¿cómo que Maradona es menor que, o peor, más bien que Lionel Messi? No, bueno, mínimo, tiene que ganar un mundial para que se pueda comparar con esos términos. Si Messi hubiese ganado el mundial, este, pues en este paradisíaco país donde, bueno, al señor Octavio le gustaría ir por las playas, las chicas y todo eso, pues sí. Realmente hubiera sido el mejor. No, sin ganarlo yo siento que puede ser incluso uno de los mejores o el mejor de la historia. Coincido, coincido con Héctor totalmente. Ok, perfecto. No necesita Copa del Mundo porque la Copa del Mundo no depende de un jugador, depende de varios. Está bien. Y por ejemplo, ahorita que estamos tocando temas de selecciones nacionales, Cristiano Ronaldo con Portugal, Lionel Messi con Argentina, ¿qué pesa más? Ya sabemos que, bueno, un jugador no hace, puede marcar diferencias, sí, pero, claro, tienes a 10 más, ¿no? Si contamos a los 6 de banca, bueno, sería mejor, ¿no? Ajá. O sea, realmente, un Cristiano Ronaldo, ¿qué pesa más? ¿En lo colectivo, en lo personal o Messi con la selección, no? Porque una cosa es el club y otra es el Portugal y Argentina, ¿no? Sí, bueno, me parece que Cristiano para la selección de Portugal, o sea, es alguien fundamental. Él es quien marca diferencia, digo, como dices también, necesita otros 10 atrás, pero sin Cristiano siento que Portugal baja y Messi, o sea, Argentina tiene una ofensiva increíble, no solo es Messi, tienen a Di María, Agüero, Higuaín, Tevez, luego creo que ya lo volvieron a llamar. Sí, Tevez ya lo llamaron de nuevo. Qué bueno, caray, no sé por qué lo habían dejado fuera. Siendo goleador de Italia. Tú prácticamente piensas que, bueno, Messi encima, ¿no? Entonces ya vamos 2-0, Messi sobre Cristiano Ronaldo. Exacto, 2-0. Perfecto, Héctor. ¿Les parece si nos vamos rápido a un corte? Un microcorte nada más para invitar a alguien más a hacer esta pregunta. Y pues bueno, Héctor, pues muchísimas gracias. Sí, hermano. Aquí está tu Twitter, Héctor-cr-22, para que lo sigan. Entonces, ahí estamos, ahí estamos, mi querido Héctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Volvemos. Ya estamos de regreso, amigos, del punterazo aquí en Publipolis. ¿Cómo ven? Ay, es que... Messi. Uf. Messi, ¿no? Ah, es el ganador indiscutible. Sí, 2-0. Ahorita fuera del aire, ¿cuál fue el resultado, Miguel? Como unos 15-0. Como unos 15-0, sí. Le van a pumas. ¿Sabes qué pasa? Que Messi es más carismático, a pesar de que luego no le da la mano a los niños. No, yo creo que Ronaldo es más carismático. Yo defendí eso, yo creo que no lo vio y que eso fue un error y fue crucificarlo a la mala. Pero yo creo que Messi es, este, tiene más jale con la gente porque es menos nice, menos, menos fresón. Es más barrio. Sí, es más barrio. Como lo caracol. Sí, claro. Y Cristiano, pues es acá la patillita picudita, peinadito, si dice, cuando lo despeinó, que me platicabas, este... No, 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 fue lo mejor. Es más, la despeinada... ¿Lo ponemos como video de la semana o lo ponemos la siguiente semana? No, no, ese va a ser el video de la semana. Cuéntanos la anécdota. Ok, pues un jugador de Peñarol, en estas copas que se hacen en el Santiago Bernabéu, en el No Camp, para celebrar ciertas cosas o ciertos eventos para ambas escuadras de gran importancia, pues invitan a un rival de otra parte del mundo. En este caso, Latinoamérica, en el cual, bueno, Peñarol fue el invitado de lujo para enfrentarse al Real Madrid. Y un jugador quitado de la pena antes del partido dijo, o más bien antes de viajar a Madrid, comentó que, bueno, que lo que él quería era despeinar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, bueno... Uno pensaría... Que era choro, ¿no? Uno pensaría que lo quiero despeinar, que le sufra, que sude la camiseta, que... No, bueno... Fútbolísticamente nos lo despeinemos. Lo pellizca, lo pellizca. ¿Le hace así en la cabellera? O sea, lo despeina textualmente. No, bueno, regresa a Uruguay... Como héroe. Como héroe. Entonces, ese va a ser el video de la semana. Ese va a ser el video de la semana. En el día de hoy, al ratito, va a ser el último video. ¿El último video? No se lo pierdan, está muy divertido, muy divertida la reacción de Cristiano Ronaldo. Extremadamente divertido. A mí me gustó. Pero bueno, ese va a ser el video de la semana. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de las chivas rayadas del Guadalajara, señor. ¿Qué le parece? Donde ya empieza a haber... Hablar de las chivas siempre me parece bien. A pesar de los pesares, a pesar de la sequía y de las lágrimas, hablar de las chivas siempre me parece muy bien. Por ejemplo, ya aquí hay gente viendo... ¿A qué equipo le van por allá? Pachuca. Pachuca y Pumas. Pachuca y Pumas. Bueno, está bien. Hay surtido aquí, ¿eh? Le van las chivas, el señor, imagínate. Habemos de todo. Ey, ey, ey. Once copas, ¿eh? Es valiente. Porque ahorita muchos están, bueno, en sus casas. Once copas, más que Cruz Azul. No, bueno, once copas, pero en 130 años, 110 años. Cruz Azul, ocho en cincuenta. Pero hablemos de las chivas. Pues, ¿qué crees, señor? Señor, el güero, el güero José Luis Real, usted se acordará de las famosas telenovelas que se armaban, de que se iba, se quedaba, todo eso, ¿no? Así es, bueno, se fue. El güero José Luis Real se fue. Sí, se fue. Y ahora, bueno, después de 300 renuncias y despidos y bienvenidas y todo, regresa al Club Guadalajara, donde a mí se me hace bastante, bastante quemado. Y vuelve a regresar. Sí, vuelve a regresar. Porque es la tercera, la tercera etapa del güero real. Ahora sí, ese término, pero se me hace quemado ya, pero a la vez inteligente. Quemado porque, bueno, vas a tratar de regresar a la fórmula del éxito, ¿no? Bien dicen que si te pierdes, te tienes que regresar por donde ibas bien. Bueno, pues es... ¿Pero por tercera vez? Bueno, pero no por... La fórmula completa es por segunda vez, ¿no? Esta fórmula se rumoraba, se rumoraba, ustedes recuerdan, cuando hace unos años el Chepo de la Torre dirigió a Chivas, este, el güero real dirigía las fuerzas básicas. Y se rumoraba ahora que llegaba el Chepo que una de sus condiciones era sacar a, ¿cómo se llamaba? Bianchi, Blanjelli, no me acuerdo, el nombre este catalán. Al señor de Chivas, que por cierto, ya lo están, le están ofreciendo chamba en otros clubes, ¿eh? Sí, bueno, se rumoraba que el Chepo pedía que saliera él y que regresara el güero real. Claro. ¿Y qué sucedió? Pues ya está. Coordinador Técnico Táctico de Fuerzas Básicas, es el rimbombante título del güero. Vamos por partes. ¿Está bien? Sí, lo aplaudo totalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque estás regresando a una fórmula en la cual te dio mucho éxito, conseguiste una copa por allá en el 2004, una final perdida. No, en el 2006 ganan la copa, en el 2004 caen contra Pumas. Pero bueno, o sea, era un equipo constante, vamos bien, ¿no? Era un equipo que te sacaba jugadores, bueno, de todos lados, desde las coladeras. Ahora, bueno, se perdió eso. Por eso trataron de traer gente de clase mundial, este Berlán o este catalán. Bueno, que realmente es mexicano. ¿Ah, es mexicano? Es mexicano. Ah, qué barro, no sabía eso. Que estuvo en Barcelona, regresa. Pero ya basta de experimentos. Y más en esta parte, ahora en estas horas del partido, donde Chivas tiene que sacar puntos sí o sí, ¿no? Ahora, bueno, se tiene que regresar, poner las bases, porque Chivas no tenía un proyecto a largo plazo. Ahora, yo supongo que con estos contratos de dos años para Néstor y para el Chepo. Tres. Tres años. Tres años. Para Néstor y para el Chepo, o sea, es porque quieren hacer una planeación, quieren hacer un proyecto a largo plazo, y eso está bien. Pero el problema es, ¿de qué te sirve tener un proyecto a largo plazo si los traes a mitad del torneo clave? Y ya antes, dos meses antes, para el torneo que realmente se necesita la salvación. Lo tenías que haber traído unos meses antes y hubiera sido perfecto. Ahora tienes que marchar a fuerza, a marcha forzada, y no solo eso. Vas a especular con los resultados, vamos a ver si sacas algunos puntos. No coincido contigo. Yo creo que... Bueno, a ver, sí coincido en una parte y no coincido en otra, y voy a explicarme. El tiempo es, al mismo tiempo no coincido, y sí en cuestión del momento para traerlos. Yo sí creo que el momento de llegar a la edad del Chepo debió de haber sido al inicio de este torneo apertura. Estoy convencido que debió haber sido ahí. Pero es que hay un problema. No, no. Yo entiendo esa parte. Fue uno de los que se barajó cuando finalmente se contrató a Bustos, que parecía que resultó la carta más barata. Después de los refuerzos Estrella, de Salsido, de este otro chavo, ¿cómo se llama? Reina. Reina, Nápoles. Bueno, Reina, los famosos ocho millones que no ha pasado nada. Que no ha devengado, tiene diez meses creo sin meter gol. No, ese es Omar Bravo. Ese es Omar Bravo. Y Marqués es la delantera de Chivas. Y Reina tiene, no se acuerda, pero desde que estaba en Cruz Azul, creo que no... En Veracruz, perdón. En Veracruz creo que no mete gol. Este, no hay madera, qué bueno. Sí. Pero bueno, el tema es este. Según esto, por el tema del... Y se nos está cayendo la lona. Por el tema de, este, la, 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 cómo se llama, el dinero, es que se habrían ido por la opción de Carlos Bustos. Ahora, ahí debió haberse ir el momento. Ahora, donde no estoy de acuerdo contigo es, ¿qué sucede, Miguel? La realidad es, se estaba complicando mucho más de lo ya que, de como había comenzado Chivas a complicarse. Entonces, cortan en ese momento y dicen, bueno, aparentemente la probable o posible salvación, la permanencia en este tema, la permanencia en la primera, bueno, sabemos que Chivas es un equipo que es de primera división, que descienda sería algo terrible, terrible, por decirlo menos. No solo para los aficionados Chivas, no solo para el equipo, yo creo que también sería algo bastante malo para la liga en general. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Se trae el refuerzo para salvar esa parte, Miguel. Por eso tú dices, bueno, es que debía haber sido antes. Sí, pero como el hubiera no existe y ya no existe la posibilidad de regresar lo que no se hizo, corrige ahorita. No esperes a que seas el último de la porcentual, no tendría sentido. Ok, vamos por partes. Está bien, yo creo que lo comentaba Chiquimarco, me decía que no, que cómo era posible, ¿no? En Chivas creían que la playera se pesaba y ganaban mostrando las franjas rojiblancas en el terreno de juegos. Vamos bien, Chivas no le importaba prácticamente el decir, vamos a ser campeones, calma, tranquilo, ¿no? Llega Néstor de la Torre Isabel, no, es que el problema aquí es que lo tomaban muy a la ligera. Sí hay un problema y tenemos que ponerlo así, sí hay problema, sí estamos en focos rojos, eso hay que aplaudir. También, bueno, no se puede decir aquí en mi parte decir, no, o sea, ¿cómo voy a criticar al regreso? No, eso no lo critico, lo aplaudo. Lo que sí diría Chin, lo hubieras hecho antes del torneo porque ahorita vas a jugarte cinco fechas en la cual afortunadamente tuvieron 15 días gracias a la fecha FIFA para estar planeando y a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque se van a meter a la cancha de León. Y yo quiero ver que ahí saquen los tres puntos. A ver, tienes razón, o sea, pero en esas cinco fechas, ¿qué puede pasar? Técnicamente, o sea, numéricamente, ¿qué puede pasar en esas cinco fechas? Si pierdes los juegos y tus competidores tristemente, de abajo hacia arriba, ganan los suyos o empatan, en fin. Si esta combinación de sumas y restas de los tuyos con Veracruz, con Puebla, con Jaguares, no te funciona, pues estás en peligro del descenso, exacto, o ¿qué sucede si ganas estos juegos? Matemáticamente hasta es posible entrar a la liguilla. Ok, pero no se puede estar pensando en una liguilla cuando tienes crisis abajo y no van de la mano, pero nos vamos a un corte y ahorita platicamos eso. Vamos a un corte, ahorita volvemos, les voy a decir por qué sí se puede. Ya estamos de regreso, amigos del punterazo, ya nos agarramos a golpes, ya se nos había caído de esto, porque bueno, el señor Usted se puso loco por sus chivas. La realidad es que vino el Wiri Wiri, hizo aquí un desastre, ya saben, le gusta hacer desastre al Wiri Wiri. Lo pateé hacia allá, no sé en dónde quedó, ya explotó. Pero bueno, vamos aquí ya con este tema de chivas. Tú decías que se equivocaron. No, 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 no. Yo digo que... Fue un gran acierto el tratar de regresar a la fórmula del éxito. Lo que les pongo un asterisco es, ¿por qué a mitad de torneo y no lo hiciste seis meses antes? O tres meses antes cuando... A ver, ahí coincido. Pero, por lo que yo te decía, no lo considero errores porque tú ves que como traes el barco, en este caso con bustos, el barco se te está yendo a pique, tienes dos alternativas. Cambiar, o bueno, no yendo a pique, vas a chocar con otro buque que tienes enfrente, pues das un golpe de timón, sacas a bustos, metes al Chepo, metes a Real, metes a Néstor en la dirección deportiva, y entonces tratas de salvar el golpe que estás viendo como posible. Yo entiendo. Ok, pero aquí entonces le tendríamos que poner doble asterisco a Vergara, porque como no hay un proyecto a largo plazo, no das esa continuación que quizá muchos queremos ver en los diferentes clubes con sus directores técnicos. ¿Por qué? Porque en la era Vergara ha hecho un movimiento de 22 entrenadores. O sea, cuando vemos al director técnico del Arsenal que lleva 30 años dirigiendo, fútbol, o sea, no voy a extremos, ¿no? Eso es, exacto, eso ya es al otro lado, ¿no? Pero vemos, o sea, extremos y ahí nos damos cuenta de que el fútbol del otro lado es primer mundista porque tenemos continuidad y acá no tenemos proyectos a largo plazo. Ese es el punto. O sea, coincido plenamente, este, bueno, y no solo 22, aunque hubieran sido 17 serían demasiados o 15 serían demasiados. Aquí en México, aunque hubiera sido el contrato de 3 años, hubiera sido lo mejor. Y no digo el contrato de 3 años, ¿eh? Esa es donde iba. Vergara 3 meses y los echamos. El tema no es ese, el tema es, allá le das continuidad, permites que un proyecto madure, crezca, y también, pues, lo que eventualmente sucede, decrezca. No hay que... Aquí lo que está pasando es que la presidencia del equipo lo que hace es cambio y cambio, y cada uno está empezando de nuevo. Vamos a hacer algo. Si el Chepo, ¿no? Cinco jornadas, pierde cuatro, las aguas van a andar, pues, moviéndose de lado a lado. Arranca la siguiente temporada y pierde dos. ¿Para afuera? ¿O lo vas a aguantar? Pues lo tiene que aguantar. No le queda de otra. Si en realidad crece en la continuidad, si en realidad crece en un proyecto, si en realidad hay un proyecto, claro que el Chepo tendrá que demostrar que hay un proyecto y que hay un motivo y que hay un avance en el desempeño del equipo, ¿no? Que a lo mejor resulta que para febrero del año que entra Omar Bravo ya metió un gol. Sería lo mejor, ¿eh? Habría pasado un año. Pero la verdad, yo creo que a lo que vamos es... No creo que Omar Bravo llegue para la siguiente temporada con el Club Guadalajara. Yo no veo a un de Nigris. Mira, sonríe para la foto. Yo espero que Omar Bravo no llegue para la próxima temporada. La verdad, ruego porque no llegue Omar Bravo la próxima temporada como fan del equipo. ¿Un de Nigris? De Nigris probablemente sí. Yo creo que si Omar Bravo, que quiere él solo mover el pandero, pueda mejorar y tener más oportunidades, insisto, que dejen jugar, que les den más minutos y en un momento dado hasta la titularidad, o a Fierro o a Hernández o entre ellos sea uno el revulsivo del otro. ¿Y en dónde ponemos a un Nápoles? ¿Por qué? Ya se me están caiendo las hojas. Nápoles tendrá que entrar, jugar junto con de Nigris. ¿Por qué es de revulsivo o de Nigris revulsivo de Nápoles? Bueno, bueno, eso vamos a dejarlo mañana para el punterazo radio. Hoy es un día de fiesta para los argentinos, para los del Barcelona, porque, bueno, la figura Lionel Messi cumple 10 años tras su debut glorioso de 7 minutos contra el español. Bueno, es un debut, es una de las ligas más importantes del planeta. Y además, bueno, en un derbi catalán. Entonces, vamos a dejarlos con los 10 goles que han marcado a este jugador y regresamos. ¿Qué le parece? RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Ya estamos de regreso, amigos, del punterazo. Este programa se me ha hecho larguísimo. No, no se nos ha hecho larguísimo. Lo hemos hecho larguísimo porque en los cortes, bueno, ustedes nos ven con cierta continuidad, pero en los cortes, Miguel se ha dedicado a hacer relaciones públicas, a invitar, a platicar, a explicar el proyecto del punterazo. Señora, yo tendría cuidado, porque el señor Octavio es un rompecorazones. La gente se acerca a pedir fotos, autógrafos. O sea, ya nos reventaron la carpa dos veces, ya tuvimos que lanzar un cuetón para que se vayan. O sea, el señor Octavio es un rompecorazones y es la figura del programa. Yo creo que sin él no existía. Ya saben que Miguel es todo el profesional, créanle en función de eso. Pero bueno, sigamos a lo importante. Vamos a lo importante. ¿Qué es lo que está pasando del otro lado del mundo en la Copa Africana de Naciones? Es una noticia triste, es una noticia preocupante. Bueno, pues todos ustedes han escuchado hablar de esta epidemia, que es el ébola, de las características mortales en un muy, muy alto grado, en un muy alto porcentaje de mortalidad de la epidemia del ébola. Y bueno, en función de eso, Marruecos, que había sido elegida como sede de la Copa Africana de Naciones 2015, pues ya solicitó primero posponer la competencia, lo que no fue aceptado. Y entonces ya oficialmente el gobierno marroquí, a través de su federación de fútbol, avisó a la FIFA que renuncian a hacer la Copa Africana de Naciones por cuestión del ébola. Ahora, y que bueno, pues dice el gobierno marroquí que saben que esto puede tener consecuencias y que las enfrentarán. ¿Qué va a suceder? Pues es que es un entorno bastante, pues, es un entorno muy complicado este tema, porque Marruecos va a ser como cada año, como cada, sí, desde hace tres años hasta ahora han hecho el Mundial de Clubes, ahora, bueno, el Real Madrid ya está pensando seriamente si van o no van, van a estar analizando, era el tema que se comentaba, se pensó en un momento, justamente después de que San Lorenzo gana la Libertadores, se piensa, o se pensaba más bien, en cambiar la sede a Estados Unidos, justamente porque es quizá el país más preparado para recibir a un Real Madrid, al campeón asiático, al de CONCACAF. Y con tan corto aviso, de alguna manera, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, es un tema bastante complicado y complejo, porque la Copa Africana, bueno, es como la Copa ahora de acá, ¿no? Todavía ni siquiera, además están todos los equipos... Ahora en el Mundial de Clubes, hablando, ¿no? ¿O en cuál? Sí, de la Copa Africana, todavía ni siquiera se conocen a todos los equipos que participaron en la Copa. Y uno ya dijo adiós, o sea, es que son varias cosas en las cuales dices, chin, o sea, realmente se tendrían que cambiar sede, se tendría que hacer mucho movimiento y mucho papeleo a tan poco tiempo de ambos eventos. Entonces, pues es una lástima, la verdad, que empiece, pues bueno, la enfermedad, claro, pero... Pues sí, eso es lo principal, ¿no? Lo principal, pero ahora que, bueno, ya la pelota se manche en cuestiones de torneos, que muchos equipos empiecen a ya tenerle miedo a salir, ¿no? Entonces, bueno, pues... Es un momento delicado. Bastante. Es un momento delicado, este... Yo confío que eventualmente esto podrá ser controlado y, pues, obviamente lo principal, como decíamos, la vida de las personas será protegida y posteriormente, pues todas las actividades cotidianas y para el caso de este programa, lo que es este programa, pues las actividades en torno al fútbol, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, vamos a dejar este trago amargo para irnos hacia el camino de la felicidad y no precisamente lo que huele aquí, que... Uy, aquí el señor Javier se puso medio locochón en los cortes. Pues ya... Vamos al video de la semana, ¿qué le parece lo que comentábamos? Así es, el video de la semana, recuerden, es un video... Les dejamos el audio original, donde este jugador de Peñarol... Comenta... Este, pues... Convive con Cristiano Ronaldo. No, comenta, convive y regresa como héroe. Sí, 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 sí. Y pues ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente de la UNAM. Realmente ha sido un gusto terrible, tremendo estar aquí, convivir con la gente, con los estudiantes en Publípolis. Y hay que hacerlo más seguido. Bueno, pues cada que tengan Publípolis, claro. Sí, claro. Aunque aquí al lado ya están quemando, ya están prendidos, ya nos estamos mareando un poco. Miguel, ¿qué pasó, Miguel? No, Publípolis es esta serie de conferencias... No, 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 no vamos a estar allá, pero... Es esta serie de conferencias que se organizan aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. También queremos agradecer... A la gente de acá. Bueno, obviamente al comité organizador que nos invitó, a los chavos que se han acercado y los que todavía faltan por acercarse, Y muy especialmente a Guillermo y a Hugo de Radio TV, que estuvieron hoy en la producción, al pie del cañón, con este proyecto y con este pulterazo foráneo, llamémosle así. A toda la banda de la UNAM, a toda la banda de Publipolis, les deseamos, a toda la gente que nos está escuchando, éxito, abrazos y nos vemos con el video de la semana. Regresamos. Bye. Radio TV punto MX presento.